¿Qué pasa en México? México es un modelo de las dos cosas, de cómo hacer que la industria rebrote, cada vez esté más reconocido el cine mexicano, cada vez se vea más cine, y a la vez la industria de la piratería cada vez está más fuerte. La gente consume mucha piratería, hay mucha piratería, pero confluyen esas dos formas antagónicas de ver cine y de exhibir cine. Entonces empecé a investigar qué pasaba con todo eso. ¿Por qué es así? ¿Cómo puede ser que confluyan? ¿Cuáles son realmente los factores? ¿Cuáles son los jugadores de esas dos vías? Entonces empecé a ir mucho a cepito, a conocer más o menos, intentar ver cómo estaba también la industria y ver esos dos mundos, más todos los demás, como son las producciones alternativas. Aquí también se produce mucho material. pues hay muchos colectivos y plataformas de contrainformación, hay muchos colectivos que hacen cine, que hacen documental. O sea, a mí lo que me ha sorprendido, por ejemplo, es que me ha costado mucho, me sigue costando mucho acceder a la opinión de la industria, como que la industria no quiere hablar. Y me ha sorprendido mucho luego la reacción de los piratas. Porque los piratas aquí en México, a pesar de lo grande que es el comercio informal y la piratería, apenas se habla de eso, apenas se ha tratado el tema y nadie ha escuchado a los piratas. O sea, yo apenas he encontrado ni textos, ni investigaciones y mucho menos audiovisuales en los que se hable con ellos, ¿no? Una de las pocas cosas que he encontrado aquí, por ejemplo, es el proyecto de J. Izquierdo, que es un artista español que se llama Capitalismo Amarillo y él sí que ha tocado todo el tema de la piratería en todos los niveles, no solo en el audiovisual. Y sí que ha hecho... Sí que ha convivido con vagoneros, sí que ha convivido con piratas callejeros y es gente que no... que en el fondo tiene ganas de contar, ¿no? Porque aquí hay muchos mitos sobre el pirata, que el narco, la delincuencia... Y, sin embargo, es gente común y corriente, son trabajadores, familias... que están demonizados, ¿no? Y, sin embargo, pues es gente de lo más... de lo más normal y... y en muchos casos es gente... nada normal, gente muy extraordinaria también. y a mí me han tenido muy buena acogida, realmente, en todo ese ambiente, en todo ese mundo. O sea, Tepito, por ejemplo, he tenido muy buena acogida, no he tenido ningún problema nunca. La industria es otra cosa. La industria, pues no he conseguido hablar con mucha gente que he querido hablar, aunque espero poder acceder algún día a ellos. La idea del documental es... es poder... levantarlo de una forma popular, o sea, hacer un financiamiento popular a través de Internet, a través del crowdfunding, conseguir microproductores, para realmente tener la independencia y la libertad de hacer lo que... y luego poder... moverlo, distribuirlo... de una forma completamente abierta. Y esto es algo que solo se puede de forma independiente.